Hola, te doy la bienvenida a mi canal La Luz Que Nunca Se Apaga. Soy Silvia y hoy vamos a meditar con la Selenita. Así que busca un lugar donde nadie te moleste, que puedas estar cómodo, tranquilo o tranquila y disponete a la meditación. Vas a acomodar la espalda para que esté lo más derecha posible, dentro de una postura natural. Los pies bien apoyados en el suelo. Vas a hacer unas respiraciones profundas, relajando primero la zona baja del vientre. Vamos a inspirar y a exhalar tres veces. Vamos a inspirar la espalda para que esté la espalda para que esté la espalda. Vas a colocar la Selenita en tus manos. Ubica una palma sobre la otra y ambas palmas mirando hacia arriba. Y la Selenita encima de esas palmas. Comenzas haciendo varios movimientos de toma de conciencia. Primero vas a llevar el mentón al pecho en un movimiento muy, muy lento. Cuando llegues con el mentón al pecho, comenzas a llevar el mentón al cielo. Muy, muy lentamente y a la vez en un movimiento continuo. Mientras sentís a la Selenita en tus manos. Te invito a repetirlo cinco o seis veces, muy, muy lentamente. Y ya estáis. Y ya estáis. Vieres. Vieres. Espalda. Vieres. 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 Gracias por ver el video. Ahora vas a llevar el mentón hacia el hombro izquierdo hasta donde llegue, sin forzar, movimientos suaves y lentos. Luego llevas el mentón hacia el hombro derecho, también de forma suave y lenta. Este movimiento vas a repetirlo cinco o seis veces de un hombro al otro de forma muy, muy suave. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inspira profundamente y exhalas profundamente. Vas a dejar la cabeza alineada y vas a hacer un movimiento suave con los hombros. Como si llevaras los hombros a las orejas. Levanto los hombros y cuando llego bien arriba, los dejo caer. Levanto los hombros y los dejo caer. Repetirlo a tu ritmo cinco o seis veces. Levanto los hombros y los dejo caer. Levanto los hombros y los dejo caer. Inspiramos profundamente y exhalamos. Detenemos el movimiento y vamos a llevar toda nuestra atención a las palmas de las manos, al centro mismo de cada palma. La vibración de la selenita se manifiesta. Sus estrías, sus canales son conductos de energía muy pura. Tus dedos rápidamente perciben esos conductos perfectamente paralelos. Esa energía luminosa, blanca, poderosa. Es una gema blanda. Con solo tocarla se desprenden pequeños pedacitos de ella. Sentí el poder y la vibración de la selenita. Sentí el poder y la vibración de la selenita. Sentí el poder y la vibración de la selenita. Cada vez que inspiras y el aire entra en tu cuerpo, visualiza como la selenita capta, recibe energía de alta vibración. Como una antena, la capta, la convoca, la ingresa en tu cuerpo. La selenita es un vehículo de energía pura. La luz blanca del espíritu es atraída naturalmente y canalizada en dirección a tu corazón. Cada vez que inspiras, esa luz blanca que capta la selenita llega directo a tu corazón. Y cada vez que exhalas, esa luz blanca se expande, impregna todo tu campo energético. Esa energía es como una esfera que con cada respiración se va expandiendo, va creciendo hasta que te envuelva por completo. Si algo te distrae, si algo te dispersa, sonidos, pensamientos, incomodidades en el cuerpo, no te preocupes. Sin esfuerzo, volve a la visualización. Sin esfuerzo en tu corazón. Sin esfuerzo, volve a la visualización. Esparcí el origen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La selenita atrae energía luminosa. Continúa respirando y recibiendo la energía de la selenita. Gracias por ver el video. Con tus propias palabras, pedile ahora a tu selenita que ayude a iluminar con la pureza de su espíritu todas aquellas emociones nocivas que estés aún albergando en tu interior. La selenita llevará luz a tus aspectos oscuros en un instante. Llevará suavidad a tus aspectos más rígidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mientras disfrutas de este estado, la selenita va transmitiendo su mensaje, mostrando el camino. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.